La tiroides es una glándula ubicada en el cuello que cumple una función primordial en todas las etapas de vida del ser humano desde la gestación maduración del feto la infancia y el desarrollo de la persona durante toda la vida en este tema es muy fundamental la parte del metabolismo vamos a tener dos tipos de situaciones normalmente frente a la tiroides una es que es el exceso de la liberación de la hormona y otra es que no se libera mucho cierto entonces lo que normalmente llaman es hipo o hipertiroidismo tanto para el hipo como para el hipertiroidismo hay una serie de sintomatología a través de la cual el cuerpo habla para darle la señal de que esta glándula está funcionando anormalmente los síntomas claros de estas dos patologías como lo que es el hipotiroidismo siempre va a ser pues la frialdad siempre va a ser como ella involucra en la parte metabólica también va a estar la persona en un cansancio constante cierto también va a tener caída del cabello que eso también son uno de los síntomas cardinales o primordiales y lo del peso está muy debatido que siempre dicen que estoy aumentando mucho de peso estoy sufriendo de la tiroides eso ya no es un síntoma cardinal de hipotiroidismo también tenemos la otra alteración que la el hipertiroidismo que normalmente la persona va a tener taquicardia va a perder peso va a tener algo y también va a estar constantemente caliente cierto también como está relacionado con el sistema gastrointestinal puede tener periodos de constipación y otros periodos de diarrea teniendo en cuenta preste atención a las señales mediante las cuales su cuerpo le da a entender que requiere atención médica profesional entonces si en algún momento llegamos a presentar esos síntomas por tanto de solicitar una cita para que hagamos unas pruebas de tamización cierto es la única manera de darse cuenta y otra cosa que tenemos en que tener en cuenta es si tenemos alguna masa en el cuello también hay que hacer pues como esa tamización hay que tener en cuenta como eso